El trabajo de los médicos de emergencia es importante e interesante. Soy traumatóloga. La gente me necesita cuando se fracturan algo. Interesante, ¿quién necesita mi ayuda hoy? Hola, ¿qué estás diciendo? Ha habido un accidente en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! El paciente tiene muchas lesiones. Necesita un asesoramiento serio y un tratamiento urgente. Hay que poner grafos en los cortes. Vamos a poner yeso en los lugares problemáticos. ¡Tomemos la temperatura del paciente! ¡Lo sabía! ¡Que tome una píldora urgentemente! ¡Buen trabajo! ¡Interesante! ¿Quién necesita mi ayuda hoy? Hola, ¿qué estás diciendo? Se ha caído la grúa de la construcción. ¿Alguien está herido? ¡Oh! ¡Tonto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El paciente tiene muchas lesiones! Necesita un asesoramiento serio y un tratamiento urgente. Utiliza la máquina del escáner para buscar huesos rotos. ¡Suscríbete! ¡Más! Vamos a ponerle una escayola a la fractura. ¡Vamos a deshacernos de las astillas! ¡Vamos a desinfectar los lugares donde están las astillas! ¡Vamos a deshacernos de las astillas! ¡Hay que poner grapas en los cortes! Vamos a poner yeso en los lugares problemáticos. ¡Tomemos la temperatura al paciente! ¡Lo sabía! ¡Que tome una píldora urgentemente! ¡Pon hielo en el lugar del dolor! ¡Buen trabajo! ¡Interesante! ¿Quién necesita mi ayuda hoy? ¡Hola! ¿Qué estás diciendo? ¡Ha habido un accidente en la ciudad! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 El paciente tiene muchas lesiones Necesita un asesoramiento serio y un tratamiento urgente Utiliza la máquina del escáner para buscar huesos rotos Vamos a ponerle una escayola a la fractura Vamos a deshacernos de las astillas Vamos a desinfectar los lugares donde están las astillas Hay que poner grapas en los cortes Vamos a poner yeso en los lugares problemáticos Tomemos la temperatura del paciente Lo sabía Que tome una píldora urgentemente Pon hielo en el lugar del dolor Buen trabajo Si te gusta jugar conmigo Por favor puntúame con 5 estrellas Interesante ¿Quién necesita mi ayuda hoy? Hola, ¿qué estás diciendo? ¿Alguien se cayó por la ventana? 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 Oye, ¿alguien se cayó por la ventana? Tomemosla El paciente tiene muchas lesiones Necesita un asesoramiento serio Y un tratamiento urgente Lo sabía, que tome una píldora urgentemente Pon hielo en el lugar del dolor ¡Buen trabajo! Interesante, ¿quién necesita mi ayuda hoy? Hola, ¿qué estás diciendo? ¿Alguien se cayó por la ventana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El paciente tiene muchas lesiones. Necesita un asesoramiento serio y un tratamiento urgente. Utiliza la máquina del escáner para buscar huesos rotos. Vamos a ponerle una escalera a la fractura. Vamos a deshacer los de las astillas. Vamos a desinfectar los lugares donde están las astillas. Hay que poner grapas en los cortes. Vamos a poner yeso en los lugares problemáticos. Tomemos la temperatura del paciente. ¡Lo sabía! ¡Que tome una píldora urgentemente! Pon hielo en el lugar del dolor. ¡Buen trabajo! ¡Si te gusta jugar conmigo, por favor puntúame con cinco estrellas! ¡Interesante! ¿Quién necesita mi ayuda hoy? Hola, ¿qué estás diciendo? ¿Alguien fue golpeado por un coche? El trabajo de los médicos de emergencia es importante e interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por llagar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.